El concierto continúa, el concierto imparable, una y otra vez, conjunto musical, por un mucho que salva, siempre con nuestro Chibaycha. Cuñar, cuñarita y taquichanga. Ay, Sarwin, ay, Sarwin, ay, que hay wali, chay, Sarwin, ay, Ay, Sarwin, ay, Sarwin, ay, Moro, Puncio, chay, Sarwin, ay, Ama me lastre, nang sarungkipjo, nanyo khalyagin, nang wakawa, Ama me diopi, nang sarungkipjo, chachilagin, nang wakawa, nanyo khalyagin, nang wakawa. Ay, Sarwin, ay, Sarwin, ay, que hay wali, chay, Sarwin, ay, Sarwin, ay, Sarwin, ay, Sarwin, ay, Moro, Puncio, chay, Sarwin, nang wakawa, Ama me lastre, nang sarungkipjo, nang wakawa, Ama me diopi, nang sarungkipjo, chachilagin, nang wakawa, nanyo khalyagin, nang wakawa, nanyo khalyagin, nang wakawa. ¡Esta! Saludamos a la familia Libanco, al Cines Libanco Felices, para su esposa Felicitas Fernández e hijos, Gerson, Juni, David, así, así, que bonito. Saludamos a la familia Libanco. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!